Yeah, se rea Duque en la casa mami, haciendo lo que nadie sabe, dos mil y pico Nada pa' que decir what, yeah, ah, you know, cala produciendo mami for real Están por conocer a la mejor de mis versiones, de vez en cuando me doy tiempo de escribir buenas oraciones Acá más de la mitad puede escribirse unos perdones, pero no somos escritores, hey, acá hacemos canciones Enojan conmigo mismo, Dios que me mencionen, afectan todas tus críticas, también tus comen Gente en mi familia dudando de mis intenciones, pero si no me pego mañana los míos no comen Le doy gracias a Fritter y a sus bendiciones, al Diego y al Daniel iluminados con sus acciones Se espera eternos noches de improvisación, a quien me extraña la batalla le pido que me perdone Pero no miento si digo que era plano que lloren, después de todo fue mi culpa ser de los mejores Y los que dicen que por ejemplo mami me la comen, en ese cielo no nadie era mega de sobres Y no te iba viendo droga, no sueño con ser el chapo, soy demasiado suave como pa' ser capo Pero no se equivoque que yo no conozco sapo, y aunque no viva de rock, también puesto a mis zapatos Y que no toquen a los míos que los mato, no lo digo de gato el precio pa' que no es barato No estoy pa' los vaqueros, quiero ganarme el plato, el señor se puso serio, ya no quiere pasar el rato Think about it, yeah, que estoy suelto, devolviéndole a mamá lo que se acaba el vuelto Think about it, yeah, que estoy suelto, mientras mueva tu cintura el mundo va a ser nuestro Think about it, yeah, que estoy suelto, devolviéndole a mamá lo que se acaba el vuelto Think about it, yeah, que estoy suelto, y mientras mueva tu cintura, mientras mueva tu cintura No sabían que lo querían hasta que lo traje, odian mi peli pero amaban mis personajes No digo one acting, a rector del chantaje, señor de los flow, no hay día que no lo trabaje Si no le gusta mi fondeo, le invito a que lo baje, tu grupito muestra droga pero no es coraje Acepto que me ignoren, no que me rebajen, avísenle al viejito, pero que se me relaje Y que lo de con que lo huete, llegando la hora, en que se traguen toda su mierda a ver quien ría ahora Mami sigo pegado, lo mío no era mora, voy a comprarle el mito a Sandra mientras todos lloran Y ya que damos bendiciones para el keo, nos graban de el gusto a que busca bifeo Mientras a mí me están tirando el europeo, ustedes están metidos a todos pedias de tercero, bitch C.R.O. Duki. Mami. La mierda más real, yeah Sigo siendo el mismo siempre, uh, cuesta es lo que cuesta, bitch Que tono, música, droga, dos mil y pico, dos mil y pico Malo, cancion y decodnó, Mang никак a las mineras Malo, cancion y contrabordißen maitin Gracias por ver el video.